Netflix ha hecho populares las historias de los dementes más sádicos y perturbados que han existido, pero lo que ellos presentan son solo algunos. Tal es el caso de Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el caníbal de Atizapán. Filomeno es un asesino en serie mexicano. En su casa han sido hallados más de 4,600 restos óseos pertenecientes a 17 mujeres, un niño y un hombre. Filomeno solía grabar en video todos sus crímenes. Este asesino serial abordaba a sus víctimas, principalmente mujeres. Por su aspecto y sus historias, hacía sentir lástima para ganarse su confianza. Después, las invitaba a salir o les prometía trabajo, pues trabajaba para una instancia del gobierno de su localidad. Fue atrapado cuando atacó a su última víctima, una mujer que desapareció. Y su esposo, al irla a buscar a la casa del caníbal, forcejeó con él para poder entrar a su casa de la fuerza. Y ahí descubrió lo más monstruoso. ¿Quieres saber más sobre este monstruo? Suscríbete. ¿De qué otro asesino crees que Netflix debería hacer una serie? Déjalo en los comentarios.